...por eso queremos oírles. Y para oírles, ¿ustedes quieren acción? ¿Ustedes quieren acción? ¿Quieren acción todos ustedes, sí o no? ¿Sí? ¿Quieren marcha, fuerza? ¿Ustedes también quieren acción? Pues si quieren acción, esa es la canción. Queremos acción con Tennessee. Yo quiero acción, yo quiero acción, dame tu amor. Deja de hablar y lésame, no tengo tiempo que perder. No creas que a mí me vas a engañar. Tú lo deseas como yo, solo te tienes que aprender. Cuando yo te digo, lánzate, tú te cortas y no sé por qué. Siempre saltas, nena, con un tengo algo que hacer. No hay razón, no hay razón para temer que algo te pueda suceder. Pues ya eres toda una mujer. Cuando yo te digo, lánzate, tú te cortas y no sé por qué. Siempre saltas, nena, con un tengo algo que hacer. No hay razón, no hay razón para temer que algo te pueda suceder. Pues ya eres toda una mujer. Durubo, 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 durubo Cuando yo te digo, lánzate Tú le cortas y no sé por qué Siempre saltas, nena, con un techo al bebé Yo quiero acción, yo quiero acción Dame tu amor, deja de hablar y piénsame Vale un tiempo que perder